Bienvenidos a otra sesión de gaming con Juanca En esta emisión vamos a trabajar muy brevemente en el escenario 4B Los hermanos fuego en el camino de Super Mario 3D World Es muy breve, así que lo haremos rápido Let's go Bien, cojamos las pocas monedas que hay por acá Y enfrentémoslos, a ellos hay que enfrentarlos un par de veces durante todo el juego Pero son super fáciles Llegar con Gatico es lo ideal, es muy fácil de vencerlos como lo vamos a ver en ese momento Let's go, ahí vamos 100 segundos, demasiado Y uno, y dos, y tres, pum Listo, la estrella y se acabó Como este video quedaría muy corto entonces aprovecharemos para ir a la carpa que está al lado Para coger uno de los sellos que están disponibles, no hay que hacer absolutamente nada, solo tomarlo Perfecto Perfecto Eso fue todo, entonces señores Nos vemos en la próxima emisión Para continuar con este escenario, con el mundo 4 de Super Mario 3D World Suscríbanse al canal Recuerdenlo, díganle a sus amigos también que se suscriban Espero que les estén gustando los videos Cuéntenme si les gusta o si no les gusta Y si quieren algún video en especial, alguna cosa de Super Mario 3D World Que quieran saber como hacer Cuéntenme, que si no lo sé, pues miramos como lo hacemos Hasta luego, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!